¡Woo! ¡Hola! ¿Qué tal? Otro día más, seguimos aquí y hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas para contestar los cientos o miles de preguntas que vais poniendo en los comentarios y los mensajes que nos van llegando a Instagram. Así que tenemos aquí todos los screenshots de preguntas, pero hemos intentado coger las que más se repiten y las que nos parecen más interesantes. Muy importante, algunas de las preguntas ya las contestamos porque hicimos un Q&A en inglés, un preguntas y respuestas, pero bueno, tenemos un montón de suscriptores nuevos, algunas no paran de seguir preguntándolas, así que las vamos a contestar en castellano para que todo quede claro. Todas siendo 100% sinceros y sin tabús. Primera pregunta. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, gracias. Me da gusto empezar así. Y empezamos fuerte, ahora sí. La segunda empieza bastante fuerte. ¿Qué es lo que más odiáis el uno del otro? Uff, yo no tengo claro. Cuando se enfada es horrible. Se está el tiempo bien. Se enfada... Soy un chico de Instagram, estoy muy feliz, pero cuando me enfado puedo llegar a dar mucho miedo. Eh, lo que más obvio, que me ganan todos los deportes. Vale, esta es bastante graciosa. La mayor travesura que hemos hecho de pequeños. El máster, aquí donde lo veis, más callejito. Era el artista máximo de las travesuras de pequeño. Sí, sí, sí. Ha liado muchas. Hemos tenido que llamar a nuestros padres para preguntar, de hecho, para empezar con él a lo mejor. En nuestra casa, donde vivíamos con nuestros padres, tenemos un huerto y ahí había ladrillos, martillos y de todo. Entonces yo estaba ahí rompiendo cosas que no debía romper, hasta que sin querer me pegué en la mano y me rompí uno de los dedos. Lo que hice después es quedarme callado y no decir nada acerca de que me había roto el dedo por el simple hecho de que estaba haciendo algo malo. Y mi dedo quedó así. Bueno, y alguna travesura mía es que como era más pequeño, le hacíamos putadas con mis otros amigos, con Pablo, que era un amigo mío de la infancia. Y alguna vez, cuando él estaba en la cuna, pues mis padres se lo llegaron a encontrar por el jardín tirado y cosas así. Lo dejaban durmiendo en la cuna y se lo encontraban en cualquier otro sitio de la casa más tarde. ¿Quién es más alto y cuánto mide? Él. Yo mido un 87. Y yo un 89. ¿Quién liga más de los dos? Tour de la casa cuando esté lista. Sí, estamos trabajando un montón. No nos da muchísimo tiempo a prepararla, pero estamos, lo primero de todo, sacando un montón de muebles, cosas que no queremos, para ir metiendo todo lo que nos gusta a nosotros. Y podemos decir que este es el sector que más listo está, que tenemos ya el sofá, una plantita. Allá arriba no lo veis, pero también está bastante bonito. Otro cuadro. ¿A cuántos países habéis viajado? Después de un duro recuento. Yo 18. Y yo 26 países. Nada malo. Seguramente nos faltan un par, pero más o menos. Programa de tele favorito. No tenemos tele. ¿Vivís en la misma casa, Miquel y tú? Sí. Sí. ¿Para cuándo el próximo sorteo con Star Surf Camps? La gente tiene ganas. Tú dirás, Pablito, la verdad es que yo tengo ganas de ir a Fuerteventura. Tú también, ¿no? Un poquito de surfing. ¿Cómo empezasteis todo? Esto ya lo conté en inglés. Esta pregunta, a ver, la voy a resumir al máximo, porque si no se hace larguísimo. Pero todo empezó desde siempre. Nos ha gustado hacer fotos y vídeos de nuestros viajes, de nuestra vida, un montón de cosas. Pero empezar, empezar, empezó cuando yo estaba en Nicaragua. Estaba cruzando la frontera con Costa Rica. Iba en bañador. He hecho una defesión. He tirado de la vida. Y me paraba una chica, bueno, una chica más mayor que yo, una mujer, y me dice, ¿en qué agencia de modelos estás? Y yo, en ninguna agencia, ¿cómo que agencia de modelos? Y me dice, ¿cómo que no? Es imposible que no estés en una agencia de modelos. Este miércoles grabamos un anuncio, no sé qué. Quiero que estés. Y me llamaron para hacer un anuncio. Una cosa llevo a la otra, un anuncio a otro. Y empecé a hacer Fashion Weeks y cosas por ahí. Y así es como empecé a hacer trabajos de modelo. Y así es como empecé. Decir que sí a muchas cosas y las oportunidades fueron saliendo. ¿Por qué nos hemos mudado a Barcelona? Obviamente la ciudad nos encanta. Es una ciudad brutal. Si no, no me mudaría. Pero aparte de eso, generas un montón de oportunidades y estás rodeado de más gente que se diga a lo mismo. Y hay un aeropuerto al lado. ¿Qué os hizo haceros veganos? Mi opinión es que todos somos veganos o el 95% de la gente, 99%. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces yo siendo sincero, voy a ser completamente sincero, cuando era pequeña me reía de los vegetarianos que había en mi colega. Lo que pasa es que vas viendo vídeos, vas aprendiendo, abres la mente porque hay que abrir la mente y ves lo que pasa. O sea, si pudieras comer una hamburguesa que supiera igual y te diera lo mismo y no hubiera muerto ningún animal ni hubiera sufrido ningún animal, todos elegiríamos la hamburguesa en la que no ha sufrido ningún animal. Yo seguía a un canal de un chaval que hacía parkour que se hizo vegano, por ejemplo, y fue como, se puede ser vegano y estar sano y a partir de ahí pues ya fue todo rodado. Claro, claro, es que cuando ves que puedes estar igual de sano, igual de fuerte, incluso más si sabes comer bien, incluso más sano si sabes comer bien y puedes estar igual de en forma y dices pues... Eso es. Why not? ¿Qué es lo que más nos motiva? Oh. Bueno, las hemos leído casi todas y muchas como que ya tengo las respuestas que cuando las ves como que es... Bueno, desde pequeños, es que yo creo que es algo que, bueno, para mí... Es innato. Sí, para nosotros yo creo que es algo que llevamos dentro, es que es como que no hay otra opción. Cuando empezamos a construir las torrecitas estas de maderas, Kapla, cuando construíamos con Kapla, íbamos construyendo hasta que llegábamos al techo. Y ya está, no pensábamos por qué. Bueno, he de decir que hace poco... Y seguimos así, esa es nuestra motivación. Hace poco nos dijeron que en el colegio los profesores se quejaban porque él y yo éramos muy competitivos. Y le dijeron a nuestros padres que es que se ve que competíamos por todo y siempre era una carrera, llegar hasta el coche, por ejemplo. Y sin darnos cuenta estábamos yendo al coche y uno empezaba a correr y el otro empezaba a correr a ver quién llegaba antes. Y todo era una competición siempre. Nos dijeron que teníamos que relajarnos un poco. Si pudiéramos darle un consejo a nuestros suscriptores, ¿cuál sería? A ver, voy a decir mi opinión sincera, el consejo que daría a mis suscriptores. Mi opinión sincera y lo que veo a la gente es que la gente tiene problemas o está preocupada por cosas que realmente no tienen ninguna importancia. Tienes a gente que te quiere, duermes en una cama que es cómoda, no pasas frío y comes, tienes tus necesidades básicas cubiertas. Ya, que seas feliz o no, depende de ti. La gente preocupada por cosas ahí súper comiéndose la cabeza y realmente todo es mucho más fácil del... Para mí, vamos, mi opinión es que todo es mucho más fácil, que me cuentan sus problemas y digo, pero es que es una tontería, tienes solución. Mi consejo es, si tienes un problema, busca una solución. Si tienes solución, solucionalo rápido y ya está, te olvidas del problema. Y si no tienes solución, pues... ¿Solucionado está? Solucionado está el problema. Así de sencillo es. Si te comes la cabeza, pues es porque tú quieres ya. Siguiente pregunta. ¿Quién es mejor en los deportes? A ver, en mortales... Sí, bueno, vale, que me ganas en todo. Y en fuerza... Dilo, dilo, me ganas en todo. ¿En todo no? Menos en skate. Oh. ¿Cuál ha sido nuestra mejor experiencia viajando? ¿En Sri Lanka? En Sri Lanka, sí. O sea, es muy difícil elegir una mejor experiencia viajando porque ha habido muy buenas experiencias viajando. Pero sin duda, la mejor de todas es en Sri Lanka, con los lugares. Sí, una de las mejores. Un día compramos comida y fuimos a casa de unos locales y cocinamos comida tradicional de allí junto con ellos que nos enseñaron. Después comimos todos juntos y fue brutal. Y nos fuimos porque nos teníamos que ir, porque si no, nos hubiéramos podido quedar a vivir con ellos. Aún hablo con ellos por Whatsapp alguna vez. Siguiente. ¿Qué rutinas de deporte hacéis durante los viajes o cómo entrenáis sin gimnasio? Un momento. Aquí está el secreto de entrenar de viaje. Esto y zapatillas de correr. Un poco problemático cuando te vas al desierto. Siguiente. ¡Wow! Claves para hacer un fotón. ¿Miquel? El ángulo, la luz, un buen momento y un voice-up preset. ¿Cómo editáis? Voice-up preset. Editamos con Lightroom y tenemos unos filtros que hemos hecho a lo largo del tiempo. Y básicamente vamos editando en Lightroom y haciendo nuevos filtros. Eso es. Según el gusto. Link en la descripción. Películas. Ustedes estudian, parce, esas películas que hacen como videos. Son muy heavy, se pasan de cool, parce. Pues no, no estudiamos. No parten las películas, vamos. Nos hemos ido formando, hemos ido aprendiendo. Internet, YouTube, amigos. Y a base de hacer. Probando. También. Y siempre intentando mejorar. Si te conformas, si estás contento con lo que haces, no vas a mejorar. El artista, que está siempre a disgusto cuando lo veas. ¿De dónde sale todo el dinero que tenemos y cuánto dinero ganamos más o menos al mes? Fuentes de ingresos. Modelos, publicidad de YouTube e Instagram. El partner de YouTube. Que es poquito, pero bueno. Vamos mejorando. Hago cuenta, vamos mejorando. Y trabajos de filmmaking y fotógrafos, sí. Hemos hecho curros para Dior, hemos hecho curros para Nike. Que ya son campañas tochas, parece. En verdad, nos olvidan cosas que hacemos. Hacemos tantas cosas. Y los Voyset Presets. Y de todo esto, ¿cuánto ganamos? En esto hay gente que no se moja nada, pero nosotros nos vamos a mojar. Pues digamos que un mes que no trabajamos, que no hacemos casi nada, que estamos más centrados en nuestras cosas, puede estar por 3.000 euros. Y los meses buenos, estos últimos meses que hemos hecho bastantes cosas, he grabado un anuncio en Bali, he hecho cositas, pasan las 5 cifras. Ya está. Hemos sido claros. Y la última. Y la última. Last question. La última pregunta. ¿Siempre se mantienen así de positivos? ¿Cómo lo logran? Pues yo creo que esta pregunta va un poco conectada con la respuesta que hemos hecho antes. Bajadito, callao, por favor, callao, que estoy molestando, no puedo escapar. Siendo sinceros, así de positivos no estamos siempre, pero vamos, casi siempre estamos positivos. ¿Por qué no estar positivo, no? En la mayoría de la gente comemos, cenamos, desayunamos, tenemos una cama donde dormir, no pasamos frío. Ya es básicas, importantes, ya están cubiertas. Ser feliz o no ya depende de ti mismo y de tu actitud. Nosotros vamos haciendo cosas, vamos haciendo lo que nos gusta, buscamos la forma de hacerlo y si encontramos un problema por el camino, pues o buscamos una solución y si no tienes solución, pues solucionado está. Y estamos felices, disfrutamos y seguimos disfrutando. Y así que con esto acabamos el preguntas y respuestas. Hemos sido lo más sinceros posible, esperemos que os haya gustado. Si no estáis suscritos, suscribíos, estamos creciendo súper rápido, muchísimas gracias por el apoyo, estamos a puntito. De 50k. De 50.000. Gracias a todos los que os estáis uniendo, gracias a vosotros podemos hacer más locuras, aún más locuras. Y este invierno se vienen locuras fuertes, estamos aún pensando qué hacer, pero bueno. Estamos ilusionados, estamos contentos y a seguir a tope. ¡Chau!